Soy un fregonero del rap Como lo hacía Noé en la antigüedad Predicando las palabras a toda humanidad Súbete al alcance que llegue el final Soy un fregonero del rap Me dicen loco por llevar un mensaje de paz Con justicia, verdad, fuera la maldad Súbete al alcance que llegue el final Soy un fregonero de justicia, afuera la malicia Desmascarando a los que vienen con falacia No tienen gracia con su actuencia La sonrisa nos delata cuando mienten Títeres no tienen arte, ni parte en este ambiente Mi pueblo se sumerge en la maldad constantemente Como en los tiempos de antes Con la palabra dura como piedra Vamos derribando a los gigantes Tu problema no es más grande que mi Dios Chequea mi voz, uno, dos Tengo el don pa' predicarte La palabra con unción, bendición Sean bienvenidos a mi arca De la nueva generación Soy un fregonero del rap Como lo hacía enoje en la antigüedad Predicando la palabra a toda humanidad Súbete al alcance que llegue el final Soy un fregonero del rap Me dicen loco por llevar un mensaje de paz Con justicia, verdad, fuera la maldad Súbete al alcance que llegue el final